ahora vamos a chequear, que botaron en esta maleta, no se que tiene esa yo creo que tiene algo, chequea mira otra maleta, esta esta rota esta no son como 80 mil maletas si, aqui hay algo adentro de ellos, pero en este hay algo adentro mira, cargador y papel de dedo esta esta pesada esta pesada esta pesada si esta pesada esta pesada tiene otra maleta esta pesada esta pesada esta pesada esta pesada esta pesada una vez yo no encontré una tiene un teléfono adentro oiste hay que chequearla notizando oeste pup姐 quien significa esta pesada